Ana Victoria y su novio cancelan boda. Desde hace algunos meses, se había dado a conocer que la relación entre Amanda y Diego Verdaguer con su hija Ana Victoria no era la mejor, debido a que Ana deseaba que sus padres cancelaran la presentación que ya tenían pactada para el día que ella planeaba su enlace matrimonial, pero los reconocidos artistas se negaron a hacerlo. Al ser cuestionada sobre el desenlace de esta historia, la intérprete de El Me Mintió Amanda Miguel le explicó, profesionalmente estamos al 100, está todo muy reciente, acabamos de estar el 18 de agosto, que es el día que ella se quería casar, no se casó porque finalmente pues nosotros no íbamos a estar en su boda. Está devastada y es algo que a ella le ha lastimado mucho, y entonces nosotros somos los culpables de una situación así. ¿Cómo los padres justamente ese día trabajan? Ya sabes, entonces es un tema que quedó ahí álgido, agregó la cantante. Asimismo, confesó que con el paso de los días la relación entre padres e hija no mejora. No sanó porque dice, soy su única hija y ustedes cómo van a trabajar. Yo hice todo lo posible porque el empresario cambiara la fecha, y le rogué, pero no, no aceptó. No hubo cambio, no pudo y se apoderó todo, dijo la artista. No obstante, la cantante confía que con el paso de los meses la relación con su hija mejore, pues a pesar de este conflicto, Ana Victoria continúa como la encargada de producir el show, que su madre ofrecerá en el Auditorio Nacional de México, el próximo 12 de septiembre. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.